Hace más de 10 días, Israel comenzó a atacar el Líbano, llevando a una nueva etapa el conflicto en Medio Oriente, donde Gaza sigue sufriendo los ataques diarios. Si bien el argumento del gobierno israelí es terminar con los líderes de Hezbollah, su accionar en Líbano se ha cobrado la vida de cientos de civiles en pocos días. El sábado, en tanto, logró asesinar al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y a otros comandantes, pero derrumbando seis edificios residenciales alrededor. Bueno, para profundizar en este asunto, ya estamos en contacto ahora sí con el analista internacional Leo Arari. ¿Qué tal, Leo? Buen día. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Gracias, gracias por esta comunicación, Leo. Bueno, pese a haber logrado el asesinato de Nasrallah y el de otros comandantes, ayer Estados Unidos confirmó que Israel había realizado pequeñas operaciones terrestres en el Líbano, y los ataques por aire continuaron también durante el domingo y el lunes. ¿Qué es lo que busca Israel al hacer escalar el conflicto en Medio Oriente, a pesar de lo que ya sucedió? Ya, no hay dos analistas que se pongan de acuerdo en qué es lo que está pasando, porque Israel sigue abriendo frentes de guerra, y como cualquier otro país tiene también sus limitaciones, hace un año que están ya con el tema de Gaza, ¿Hasta dónde van a ir? Y da la impresión de que quieren ir muy lejos. Están los que explican que es un interés personal de Netanyahu, porque estando protegido por la inmunidad que le da el cargo político, está zafando a la justicia que lo tiene acorralado por varios casos de corrupción. Pero las montañas de muertos que está costando esto, hacen como un poco inimaginable que todo eso pueda ser por el interés de una persona. Obviamente hay ahí otras cosas. Una de esas cosas es la alianza contra natura, contra natura política, digamos, que tuvo que hacer para formar un gabinete en donde hay miembros fanáticos, partidarios de la guerra total, que sienten que tienen derecho divino para hacer lo que quieran, y que son el motor de la agresividad brutal que tiene el Estado israelí en estos momentos, con cualquier cosa que le fastidie. Pero, Leo, ¿lo asociás más a una cuestión de fanatismo o hay otros intereses de tipo económico? Por supuesto que sí. El fanatismo es lo que sirve para manipular a la gente, y probablemente para oscurecer la capacidad de raciocinio de algunos dirigentes, pero atrás de eso es el oriente contra el occidente, es el intento de frenar un espacio mayor para Irán, que lo tienen bloqueado por todos lados, y una alianza ya a esta altura hasta sospechosa entre Estados Unidos e Israel, que Estados Unidos está haciendo un papel bochornoso, diciendo que tiene que parar, mañana vamos a firmar, se va a hacer cese el fuego, etcétera, etcétera, y en realidad siguen mandando municiones semanalmente, dinero y armas. Entonces, están en una situación diplomática vergonzosa, en un periodo también en el cual estamos a un mes de las elecciones en Estados Unidos, lo que es muy condicionante. Esa es otra de las razones en las cuales algunos analistas se apoyan para decir, Netanyahu está dispuesto a cualquier cosa para dar una chance a que gane Trump, y poder hacer acuerdos que le sean más convenientes. ¿Cuánto cambiaría el triunfo de Trump? Y Trump se jugó a los acuerdos de Abraham, que en el fondo son una manera de terminar de comprar a todos los que no han comprado, con grandes proyectos de inversión y cosas de ese tipo. Arabia Saudita le interesó porque están buscando una cierta legitimidad en el mundo, después de todas las barbaridades que se supieron de la que era capaz el príncipe saudí. Sé si se acuerdan del asesinato de Khashoggi en el consulado en Turquía. Arabia Saudita está tratando de tener una mejor imagen en el mundo, juega al gran aliado de los Estados Unidos. Estados Unidos se lo cree más que Arabia Saudita, que tiene por otro lado márgenes para hacer negocios con China y con Rusia, o sea que no, y ahora va a integrar Brics, o sea que no se juega totalmente a Estados Unidos, pero parece que Estados Unidos se ha jugado a ello. Entonces, todo, pero sí tiene como enemigo a Irán. Son sunitas y los chiitas, y son los guardianes de la Meca por un lado, y son los descendientes de los parientes de Mahoma por el otro. Entonces, hay una mezcla de racionalidad e irracionalidad muy grande. Y hay una cantidad de broncas acumuladas terribles, por lo cual es muy difícil sentarse tranquilamente y tratar de diseñar la fuerza que están empujando para un lado y para otro. Lo que sí, por ejemplo, se puede ya afirmar es que el Líbano está al borde de desaparecer como Estado. Todos deben recordar en el 2020 cuando explotó el puerto de Beirut, porque había una cantidad de material explosivo ahí que parece que se habían olvidado en sótanos cuando reventó, destruyó una cantidad de edificios, hubieron 130 y tantos muertos ese día, y después hay una cantidad de desaparecidos todavía, o sea que hay mayor... Y eso hizo que dimitiera el gobierno en un país que nosotros conocemos mal, porque tiene una estructura política que no es frecuente. Es un país confesional, es decir, que el poder se lo reparten los grupos religiosos. El presidente que se tiene que elegir tiene que ser cristiano marronita, el presidente del poder legislativo, unicameral, tiene que ser chiquita, y después se reparten. Hay 18 organizaciones religiosas que tienen derecho a conservar una parte, por ejemplo, la ley de familia, no hay una ley de familia para el Estado líbanés, sino para cada una de las confesiones. Eso ha hecho que sea muy difícil de gobernar, eso es lo que ha permitido que el Hezbollah, que es un partido legal en el Líbano, y de los más importantes, porque una gran cantidad de la población, creo que el 40% es chiquita, digamos, pro-Hezbollah, haya podido desarrollar una milicia, un ejército paralelo, que es más fuerte que el ejército libanés. Y eso hace también que los recursos del Estado se repartan para las diferentes confesiones, con lo cual hay grandes diferencias sociales que van acompañadas de las creencias y de las tribus. Eso hace una gran fragilidad que les ha impedido tener un gobierno. Ahora encima, después de todo eso, después de los problemas de corrupción, la crisis bancaria brutal y otras más, lo están atacando directamente. Nosotros nos indignamos de los tanques rusos que atravesaron la frontera ucraniana. Acá los aviones israelíes hacen 100, 150 incursiones por día, bombardeando la capital. Y bueno, es la misma cosa, es una invasión a un Estado soberano, desordenado y frágil, que se la está comiendo por una lucha que se dice que es contra una organización terrorista, pero en realidad es una lucha de poder que viene, por lo menos desde 1948, con la creación del Estado de Israel. Leo, a partir de lo que vos decías, Hezbollah, más allá de su ramo armada, es un partido con representación parlamentaria y que está al frente de algunos ministerios. Por otro lado, el Líbano ha estado con revueltas y reclamos internos desde 2019, ya que la ciudadanía ha sido muy crítica, no solo con Hezbollah, sino con todo el sistema político. En este contexto, ¿qué significa y qué impactos tiene para Hezbollah y para la población libanesa, el asesinato de Narralá? Y eso, pero creo que pasa que eso es parte de todo ese proceso de broncas y de asesinatos. Por un lado, Israel asesina lo que considera a sus enemigos en cualquier lugar del mundo donde estén. Por otro lado, el Hezbollah y otros movimientos palestinos cuando deciden enrollarse unos cartuchos de dinamita alrededor del pecho y prender la mecha, lo hacen también. Y ahí ya no está dentro ni la estrategia política clara, ni hay demasiada bronca como para que eso pueda ser racional. La racionalidad la intentó poner la comunidad internacional a través de las discusiones de Naciones Unidas, porque para eso están, se sientan y discuten. Leo, antes de hablar de lo que pasó en Naciones Unidas, justamente pensando en esto que decía Lucas, de la inestabilidad que tiene hoy el sistema político en el Líbano, a eso apunta la pregunta, ¿no? En medio de esa inestabilidad, ¿la muerte de este líder tiene tanto impacto como hubiese tenido quizás hace 10 años? Mirá, todo eso lo podés poner en la cuenta de lo que va a ser Irán. Irán, porque Irán es como el Estados Unidos de los israelíes, es el padrino, digamos, del Jezbollah. Y es el gran protector de estos líderes, no solo de Nasrallah, pero de otros líderes de lo que llaman el eje de la resistencia, que tiene los hutis del Yemen y tiene la gente de Gaza y la gente del sur del Líbano con los que están peleándose ahora. Entonces, Irán está obligado, en cierto sentido, a decir, no podemos soportar un asesinato así y vamos a hacer algo. El problema es que esto nos lleva a otro nivel de conflicto. En mi opinión, pero es una pura especulación, toda esta historia se está juntando para obligar a Estados Unidos a jugarse con Israel para atacar a Irán. El problema grande ahí es Irán porque Irán puede tener la bomba atómica. Y entonces cambian todas las reglas de juego automáticamente si tiene la bomba atómica. Bueno, ahí, Leo, viene justamente la pregunta. ¿De qué poderío tiene Irán? Y si te parece que en las condiciones actuales, geopolíticas, Irán podría ponerse al nivel que está haciendo, con el que está atacando Israel. O sea, ¿están las condiciones dadas para eso? Mirá, le han ido asesinando los científicos y los militares que llevan eso adelante. Pero Irán no es un paísito perdido por ahí. Es un gran país con población, con cultura, con historia, y con resiliencia de sobra. Entonces, el problema que tienen estos países, y de vuelta te digo, es mi opinión y me juego mi opinión. Irán no es una manifestación científica de lo que pasa en la historia, pero estamos en una región del mundo que está siendo gobernada por lo peor que es capaz de dar el espíritu humano, que es el fanatismo religioso. Leo, pero ves que en los próximos días Irán pudiese tener una respuesta de una magnitud. Porque digo, ayer lo que se decía era no vamos a trasladar las tropas al Líbano, pero sí vamos a responder en caso de que se nos ataque. Y van a buscar la manera. Todos dicen que la estrategia de los iraníes es el de la paciencia estratégica. Al contrario de los israelíes, que es el de la fuerza desbordante, abrumadora, que tiene gran capacidad táctica, pero después no sabe qué hacer con el buen golpe que dio y después qué hace. ¿Y en esa paciencia estratégica usted parece que se puede mantener o que a Irán le conviene atacar en este momento? Yo creo que apenas está en condiciones lo hace. Lo que pasa es que hay dos portaaviones norteamericanos en la zona. Hay miles de tropas que se han ido acercando. Francia tiene una base militar aérea en Jordania. Es decir, si Irán da un golpe muy fuerte que justifique que lo ataquen, lo van a atacar. Y ahí no sabemos quién puede parar eso. Porque entran en juego todas las potencias de una forma u otra en esa zona del mundo. Es muy grave lo que está pasando en ese sentido. Irán se estará mordiendo para no responder con las ganas que tiene de responder. Y por otro lado, te digo, porque es lo que yo estaba diciendo, están gobernados por ayatolas, como Afganistán por talibanes e Israel por sionistas religiosos fanáticos. No son tan concienzudos como debieran ser para gobernar los países que están gobernando. O sea, que Irán, si puede golpear, va a golpear, pero no le interesa, no quiere, mismo si puede, no creo que quiera una guerra teniendo a los americanos esperando y a los israelíes desesperados por hacer eso. Para Israel es de supervivencia en la cabeza, en la manera que tienen de pensar su historia, es de supervivencia la guerra con Irán. Vos recién, Leo, te referías, bueno, al rol de las Naciones Unidas. Ayer cerró en la ONU en Nueva York la cumbre del futuro donde cancilleres y presidentes expusieron ante el resto de los países presentes. El viernes fue el turno del primer ministro de Israel, de Netanyahu, que habló una hora antes de ordenar su ataque al Líbano. ¿Cómo catalogarías su discurso en el organismo a donde asistió con familiares de los reinos de Hamas? Es indignante. Israel existe porque la comunidad de las naciones reunidas en las Naciones Unidas le dio el estatuto de un Estado y entre otras cosas puso como condición que habría otro Estado que sería el de Palestina. La creación de Israel tiene sentido dentro del contexto de lo que era el mundo del siglo XIX con los pogrom y las persecuciones los judíos en particular en Europa Central y en Rusia que dieron nacimiento a esa ideología de una tierra para una nación sin tierra. Y ahí se vio el sionismo que dio varias corrientes algunas de las cuales muy progresistas que incluso a nosotros latinoamericanos nos fascinaban las ideas del kibbutz y bueno. pero todo eso fue instrumentándose de una manera por las buenas y por las malas el mismo sionismo creó fondo para ir comprando tierras a los palestinos y mientras el protectorado británico que era el que gobernaba Palestina miraba para otro lado ellos fueron comprando tierras pero cuando no se pudo comprar más se salió a hacer a prepo y en eso estamos todavía por eso hasta 1948 Palestina era de los palestinos y desde entonces un pedazo quedó para los palestinos y es una lucha de un metro cuadrado por un metro cuadrado de tierra con momentos más crueles que otros pero es una guerra de conquista de territorio quien cuernos dice que tienen derecho quien cuando empezó el derecho es no viene de Dios yo tengo derecho porque a mí me lo dio Dios y eso lo puede decir cualquiera es está todo eso metido una narrativa metafísica literaria religiosa que impide ver los problemas tranquilamente y tratar de resolverlos el único espacio donde se intentó hacer eso es en Naciones Unidas con todas las dificultades que hay porque por intereses políticos por intereses económicos por intereses de poder unas y otras grandes potencias se neutralizan en la posibilidad de actuar y tenemos una Naciones Unidas que está mira hay 10.000 cascos azules en este momento en el mismo lugar del cual estamos hablando en la frontera del Líbano con Israel y alguien habla de esos 10.000 no esos están ahí para defender una paz que no hay y de vez en cuando les matan a algunos por error porque se cruzaron las balas o por lo que fuera si de hecho creo que ya han movilizado algunos las han quitado de la zona bueno han tenido bajas y un montón de cosas pero no tienen una función capaz de hacer las cosas hicieron una línea azul paralela al al río Letania y una especie de zona pantampón para evitar los enfrentamientos eso es lo que ahora está siendo agujereado de un lado y de otro tanto por las fuerzas israelíes como por el Hezbollah y esa es la zona de fricción más grande de violencia en estos momentos en el Medio Oriente pero hay muy muy poca eh racionalidad para prever eh a dónde va a estar vos podés decir entre Ucrania y Rusia va a haber una negociación en el momento en que Ucrania sienta que defendió todo lo que pudo y que si sigue más allá va a empezar a perder es un problema que lo lo van a ver fríamente por más bronca que tengan eh ahora en el Medio Oriente no hay suficiente serenidad como para enfrentar un futuro donde haya espacio de paz y y cuál es cuál es en este momento la situación de Gaza y de Cisjordania es terrible eh Gaza destruida todavía le siguen impidiendo entrar eh medicamentos y suministros todavía hay gente muriéndose de hambre o de sed o de falta de medicamentos las destruyeron algo que cuesta tanto tiempo hacer como son los edificios las carreteras y si no en fin eh están muy mal y y ha habido muchas bajas y hay un desparramo terrible y además no hay no hay quien pueda organizar eso mismo Naciones Unidas de la que estamos hablando tiene más de 200 funcionarios asesinados porque eh ellos no están están luchando están tratando de llevar alimentos o de tratar de cubrir a la gente es Leo estamos ahí en la hora del cierre del programa pero si esta situación empeorara realmente escalara a América Latina le puede afectar de alguna forma y ya nos está afectando ya nos está afectando para empezar por porque está distraída la humanidad entera con esta historia de los problemas globales que tenemos el otro día yo estaba escuchando esta misma dimisión y creo que era Álvaro Padrón que hablaba de los problemas son globales y el único lugar que tenemos como espacio para tratar los problemas globales son las Naciones Unidas que están ocupadas por otra cosa tendríamos que estar hablando de cambio climático que no es solo imágenes en la televisión lo vemos porque cambió en nuestro país porque cambia alrededor en Brasil y en Argentina están sufriendo estamos teniendo repercusiones de problemas globales una de las cosas que nos está provocando el Medio Oriente es que no nos ocupamos lo suficiente de nuestros problemas y segundo aumentan las tensiones a nivel de la inmigración a nivel de la circulación de mercancías a nivel de 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 todas esas sanciones que se hacen de un lado y de otro que están rompiendo la la organización de la gobernanza internacional a una rapidez espantosa estamos por perder la posibilidad de manejar racionalmente los problemas globales Leo nos quedamos lamentablemente sin tiempo te agradecemos muchísimo estos minutos en nada que perder un abrazo para todos gracias nada que perder toda la actualidad